En la regional Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son atendidos 271 niños y niñas en condición de discapacidad en el programa Hogar Gestor, así como 54 niños que tienen doble condición de vulnerabilidad como niños víctimas y en situación de discapacidad. Pues lo de Hogar Gestor me ha servido mucho como para cuestiones económicas, para cubrir mucha necesidad que yo he tenido con mis hijos, y para estar más pendiente de mis hijos, para mejorar los alimentos. Isaura Gilón Álvarez ha dedicado 11 años de su vida al cuidado de Alex, su hijo, y quien por circunstancias adversas quedó en situación de discapacidad cuando tenía dos años de edad. Yo les digo a otras madres que sigan luchando por nuestros hijos, porque pues uno, por lo menos yo que no tenía cómo, y mire que otra persona me ayudó como para llegar a ese, a ese, allá de Hogar Gestor, entonces así mismo uno le puede decir a otras personas que van, acudan allá, que allá lo ayudan mucho a uno. A partir de 2015, y gracias a la articulación realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la mano de la Secretaría de Salud Departamental, y la empresa privada SUFASE, proveedora de equipos médicos, los niños y niñas en situación de discapacidad que hacen parte de los programas Hogar Gestor y Hogares Sustitutos del ICBF, reciben una silla de ruedas diseñada de acuerdo con las especificaciones médicas, según cada condición. Este trabajo de articulación ha permitido hasta la fecha entregar 10 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios, quienes requerían una especificación especial. No me da pena andar con esa, con la que antes tenía, y me ha ido muy bien ya, hacia ellos. ¿Y es fácil de manejar o qué? Pues tan fácil, tan fácil, no porque las llantas estaban un poquito más atrás, pero sí, es el problema de mal costumbre. Alex es independiente en la mayoría de sus actividades. Cognitivamente está perfecto y cursa grado séptimo en el colegio. Sus compañeros y amigos son su gran apoyo para continuar adelante con sus estudios y cumplir sus metas. Primero que todo, pues, comprar una casa propia, para que puedan vivir sin tener que pagar arriendo, sin tener que les esté cobrando, pues, y comprar lo que necesiten ya. Alex y su familia también están cambiando el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!